Este me indica. Buenos días a todas y a todos. Agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma de Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este ciclo de webinars titulado América Latina Inteligente. Hoy, en el tercer seminario de este ciclo, tenemos el gusto de contar con la participación de la Secretaría de Energía de México, CENER, y en específico del ingeniero Telésforo Trujillo, director de Planeación y Política de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de la CENER, quien estará compartiendo con nosotros este webinar sobre el programa Redes Eléctricas Inteligentes de México. Telésforo Trujillo es ingeniero electricista por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con 27 años de experiencia en el sector de distribución de energía eléctrica, 22 años en Luz y Fuerza del Centro y 6 años como prestador de servicios profesionales en CFE. Treinta años como docente de ingeniería eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional, actualmente director de planeación en política de distribución y comercialización de energía eléctrica de la CENER. Antes de iniciar el webinar de hoy, es necesario recordar a todos los participantes que podrán escribir sus preguntas al expositor a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y éstas serán respondidas una vez finalice la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red expertosenred.olade.org en la red electricidad sección webinars en los próximos días. Para dar inicio al webinar de hoy, damos la más cordial bienvenida al ingeniero Teléforo Trujillo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Teléforo, bienvenido y adelante. Sí, gracias. Gracias por su tiempo. Esperemos que sea de utilidad esta reunión. Bien, empezaríamos el proyecto que vamos a comentar el día de hoy es el programa de redes eléctricas inteligentes que tenemos contemplados en México. Este programa se presentó en los últimos días del mes anterior y lo que vamos básicamente a revisar sería antecedentes, condiciones y retos y redes eléctricas inteligentes y como tal el programa de redes eléctricas inteligentes. Bien, nomás como un poco de antecedentes, como ustedes bien saben, en México se modifica la constitución de la República Mexicana para dar pauta y dar entrada a esta reforma energética. Posteriormente se publica la ley y su reglamento de la industria eléctrica que viene a reemplatar a la anterior ley que teníamos. Posteriormente, a raíz de esto, tenemos un micrófono abierto por ahí, si me quieran favor. Gracias. Sí, Teléforo, una consulta. Está compartiendo la presentación porque no logramos verla. Sí, está compartida. No, puede intentar hacerlo nuevamente porque no logramos ver la presentación. Ok, déjenme checar otra vez. Ya, muchas gracias. ¿Ya está? Todavía no logramos verla. Entonces, sí puede... Ajá, en este momento, al parecer, sí, ya está. Ya podemos ver la pantalla de su máquina. Sí, ahora sí. Muy bien, adelante, gracias. Gracias. Bien, entonces, como estamos, tenemos el trama de redes eléctricas inteligentes, lo que se va a contemplar, las modificaciones que se han hecho en tiempos recientes, la modificación de la constitución, la emisión de una nueva ley, nuevo reglamento de la industria eléctrica para México y una reestructuración del sistema eléctrico. En la reestructuración tenemos generadores y generadores que pueden ser tanto de la empresa tradicional que teníamos verticalmente constituida, que era CFE, ahora ya está CFE como generador, pero también tiene la apertura a los privados como generación. El transporte y distribución se convierten nada más como empresas productivas del Estado, tanto para transmisión como distribución y quedan a cargo del gobierno como responsable de su transmisión. Y en los suministradores, que también queda una parte como suministradores de servicios básicos o suministrados calificados, que en este momento son solamente con CFE, sin embargo, está abierto para que también privados se puedan sumar. Ya hay ahorita privados como suministrados calificados y esto va a seguir insistiendo. Y vamos a meter los usuarios que pueden seleccionar sea un servicio básico o un servicio calificado, si cumple con las condiciones y las reglas que se han puesto. Y en función de eso, pues tenemos los dos organismos, que es la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, que se encarga básicamente de regular los costos, las tarifas, de la normatividad al sector eléctrico y el CENACE como control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y como manejador y operador del mercado eléctrico. Es como está contemplado ahorita el sistema. Bien, aquí quisiera empezar mi forma de trabajar. Bueno, ¿qué es lo que queremos resolver? ¿Qué es lo que nos estamos enfrentando para poder atender las redes y más con las redes eléctricas inteligentes? Entonces, lo primero que está dictaminado es que ofrecer un servicio de energía eléctrica de forma eficiente, con calidad, con confiabilidad, con continuidad, con seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Y por otro lado, tener un acceso abierto a las redes generales de transmisión y redes generales de distribución en términos no debidamente discriminatorios, de tal forma que podamos dar apertura a que los particulares de generación se puedan interconectar sin ninguna restricción hacia la red de distribución y comercialización, a la red de distribución y transmisión. Bien, aquí nos estamos enfrentando como retos futuros que están ya inminentes, obviamente ya están en puerta estos retos. Uno es la integración de energía limpia, que México tiene el compromiso como meta de un 25% para el 2018, de 30% de la energía debe ser limpia para el 2021 y de 35% para el 2024. Ya con las subastas que en fechas recientes se han realizado, bueno, pues ya hay una gran cantidad de energía limpia que se ha incorporado al Sistema Eléctrico Nacional. Por otro lado, bueno, pues es la incorporación de generación distribuida. En México, en esta primera etapa, la generación distribuida está definida como aquella generación que es menor a 500 kilowatts y que está interconectado a las redes generales de distribución con alta concentración. Así está definido en este momento. Pues básicamente estas generaciones distribuidas son generaciones relativamente de capacidades pequeñas que esperemos que se den en forma masiva y principalmente se estimaría que fueran con sistemas fotovoltaicos. Y bueno, el otro compromiso que viene es la incorporación de vehículos eléctricos que van a tener, suponemos o esperemos, un auge relativamente alto en los próximos años. Y posteriormente tendríamos también la necesidad de un control de la demanda, donde el usuario pueda, por un lado, controlar su demanda en tarifas. Nosotros en México tenemos dos grandes bloques, tarifas domésticas, que es una tarifa que básicamente es subsidiada, exceptuando una tarifa que le decimos para alto consumo. Después tenemos una tarifa dos, que son de uso general en baja tensión, que básicamente se cobre el consumo de energía. Y a partir de ahí tenemos tarifas tres, que es en baja tensión, la cual ya cobra demanda y energía, y las tarifas OM y HM y así para arriba, que es media tensión y alta tensión, en los cuales ya se cobra la demanda y la energía. Entonces, qué es lo que se espera, que en un momento dado tengamos un control de la demanda de la energía a corto plazo. Y obviamente, al ser empresas que de alguna forma se han desagregado, generadores, transportistas, distribuciones, comercializadores, Entonces, todos ellos por sí tienen que buscar una forma de negocio, es una forma de tener, que sean rentables, pues como empresas productivas, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, los costos que se ofrezcan, que se tengan para cada una de las actividades, pues deben de ser competitivos para cada uno de ellos, ¿no? Y buscar la eficiencia económica y la productividad de la misma, ¿no? Y obviamente, el reto primordial, y más con esto que estamos sucediendo en estos últimos días, pues es la conservación del medio ambiente, ¿no? La conservación del medio ambiente, bueno, pues estaría contemplado en emitir menos contaminantes directamente a la atmósfera, con generación más limpia. Y por otro lado, el tener programas de hacer consumos eficientes de la energía por parte de los usuarios. Con la incorporación de la energía intermitente, la energía renovable intermitente, la del sol y la del viento, bueno, pues se esperan o se están vislumbrando algunos problemas operativos que será necesario irlos atacando y resolviendo y planteando cómo se tendrían que resolver para poder mitigar estos efectos. Por aquí tenemos la curva verde que se alcanzará en esta gráfica, pues sería la demanda que tenemos de un día común a nivel nacional, una curva de demanda nacional, y la parte que dice ahí, que térmica y solar, sería la energía que se puede obtener principalmente por sistemas fotovoltaicos. Si vemos la energía fotovoltaica, bueno, pues empieza a producirse por ahí de las 8 de la mañana, alcanzando su mayor esplendor a las 9, no sé, hasta las 17, 18 horas, y después desaparece súbitamente. Entonces, ahí tenemos dos rampas muy prolongadas, o que tendrían muy prolongadas, al inicio de la generación y al final de la generación, tendríamos rampas que en términos generales con este ejercicio que estamos planteando aquí, sería una rampa de poder dejar de generar por los sistemas convencionales de cerca de 5.000 megawatts en una hora, pasar de apagar básicamente las plantas, había que apagar las máquinas de ciclo combinado, bajar su contribución, y las termoeléctricas también. Entonces, ahí tendríamos un conflicto de la vigencia, de la respuesta que tendríamos para poder atender esta variabilidad, sin que con esto tengamos problemas de sobretensiones, de transitorios, de variaciones de frecuencia, que puedan poner en riesgo la estabilidad del sistema. Y de la misma forma, tendríamos la problemática de, al final del día, donde la rampa de que dejan de producir energía solar, los grandes sistemas, desaparece, y entonces las plantas convencionales tendrían que tomar ese compromiso de generar esa energía. Entonces, estas rampas están causando ahorita alguna especie de alerta para los operadores del sistema, ya que hay que atenuarlas y buscar las formas o los mecanismos para que no sean impactantes en cada uno de ellos. Obviamente, la ventaja de que tengamos la generación solar o de energía limpia, es un beneficio para lo que andamos buscando con una incorporación de energías limpias en este caso. El otro reto que tenemos, obviamente, estamos entrando a un mercado eléctrico mayorista, a un mercado donde entramos con las empresas, tanto el que genera, que el transporta, que el que distribuye, el que suministra, pues son unidades de negocio. Entonces, las unidades de negocio, pues la base fundamental está en la medición. Entonces, la idea es tener la mayor cantidad de medición o de equipos de medición, tanto a nivel de usuarios o a nivel de distribuciones, de transmisiones y generadores, y todos ellos interconectados, tener un sistema de comunicación y gestión de la información confiable, transparente, segura y que dé claridad a todas estas operaciones, independientemente de poder monitorear el estado del sistema, el estado de los activos de cada uno del sistema que se tiene, en qué condiciones están. A medida que pasa el tiempo, bueno, pues estas partes de monitoreo de todos los equipos y del comportamiento, pues se va incrementando, se va incrementando y se van a ir teniendo que fortalecer sistemas de información robustos, confiables y seguros. Entonces, son de los retos que estamos viendo en este momento como principales. Otro aspecto, bueno, que también creo que se va a presentar, que estamos manejando, tendremos flujos de electricidad y de comunicación en forma bidireccional, ya no nada más es una empresa de energía eléctrica, sino es una empresa de, tendrán que tener comunicados dos sistemas fundamentales, el sistema de eléctrico y el sistema de comunicación. Y básicamente que tendría que ser en forma bidireccional, desde las fuentes hacia los usuarios y de los usuarios hacia los controladores o los administradores del sistema. Y obviamente integrar recursos distribuidos, como puede ser almacenamiento de energía, que, bueno, últimamente si vemos por ahí los pronósticos y el comportamiento de cómo se han comportado los costos de los almacenamientos de energía, como en el caso de la batería, el costo se ha ido disminuyendo, como lo vemos ahí en la proyección, se va disminuyendo sustancialmente y la capacidad de almacenamiento de cada una de ellas se va incrementando. Entonces, tarde o temprano, la tecnología va a estar disponible para poder tener ahí un respaldo de almacenamiento de energía, el cual se pueda gestionar si el sistema así lo requiere, para poder fortalecer esa variabilidad que en un momento dado nos puedan dar las fuentes de energías renovables. La otra, bueno, es que el usuario ya puede también seleccionar a su consumidor, a su proveedor de servicio, ya pueda tener mayor comunicación y elegir al que mejor le convenga. Y obviamente tendríamos, como comentábamos, es una red cada vez más compleja por la interacción de los sistemas de comunicación y los sistemas de medición y los sistemas de energía eléctrica. Entonces, las redes cada vez van siendo más complejas. La complejidad está en función del número de interacciones y comunicaciones que se tengan entre cada uno de los elementos que la integran. Y obviamente, como todo esto está en un sistema de información, pues tener sistemas de ciberseguridad para evitar que gente no autorizada o con buenas intenciones entre hacer uso de esta información. Bien, bajo todo este antecedente de lo que ha pasado, lo que se pretende resolver y lo que pensamos que va a enfrentarse en corto tiempo, bueno, es que nace la parte del programa de redes inteligentes, donde ya empezamos a hacer acciones más concretas. Como comentábamos, en los hitos que se han realizado, se modificó la Constitución, se crea la ley de la industria eléctrica en 2014, se hace un mapa de ruta de redes inteligentes desde el punto de vista regulatorio. En 2015, se emite en 2015 también la Ley de Transición Energética, que es el que mandata, que se debe de publicar cada tres años un programa de redes eléctricas inteligentes. Se convoca al Centro Nacional Mexicano de Innovación de Energía Eléctrica para que realice estudios, proyectos, investigación relacionada con redes eléctricas inteligentes. Se publica el plan de trabajo del programa de redes eléctricas inteligentes en 2016, en mayo del 2016. A partir de ese momento, de 2016, bueno, ya se venía trabajando, pero se intensifica la relación de los actores del sistema eléctrico para que empiecen a trabajarse sobre un programa específico. Entonces, se crea un comité de redes eléctricas inteligentes que lo mandata la Ley de Transición Energética. Se crea un comité, el cual está conformado por los participantes del sector eléctrico, así como las academias, los fabricantes de equipo o distribuidores de equipo, las cámaras de comercio que participan en este comité consultivo, el cual tiene como función apoyar a la esfera de energía para la visión que te va a tener de las redes eléctricas inteligentes. Después, se integra un grupo ya de trabajo en forma más formal con todos esos antecedentes y empiezan a trabajar, se empiezan a trabajar sobre ya programas muy específicos y obras muy específicos que se visualizan a corto plazo para implementarlas en México en la problemática de estas redes eléctricas inteligentes. Es decir, el pasado mes de agosto se publica, se hace público, se presenta la presentación del programa de redes eléctricas inteligentes ya de forma concreta. Bien, de acuerdo a la ley de la industria eléctrica, de la Ley de Transición Energética, nos definen qué es una red eléctrica inteligente y como aquella que integra tecnologías avanzadas de medición y monitoreo, comunicación y operación. Y la Ley de Transición Energética nos dice qué cosa es en sí una red eléctrica inteligente, que así la están definiendo desde el punto de vista legal, aquellos que involucran procesos de automatización interactivos en tiempo real para optimizar la operación de redes y los aparatos y equipos de los usuarios. ¿Qué es lo que se pretende lograr con estas redes inteligentes? Pues, por un lado, es apoyar a la modernización de las redes generales de distribución y redes nacionales de transmisión para mantener una estructura confiable, segura, satisfaga la demanda de manera económica, eficiente y sustentable. Permitir la incorporación de energía limpia, como lo hemos comentado, incorporar nuevas tecnologías que reduzcan los costos, los costos de generación, de transmisión, de distribución y, obviamente, que tengan un impacto positivo en los usuarios. Y desarrollar una infraestructura confiable y segura, satisfacer la demanda de manera eficiente y sustentable y proporcionar mayor interacción con los usuarios. Cuida que los usuarios no sean nada más un elemento pasivo, sino también ya sean un elemento activo que formen parte de la red eléctrica nacional. ¿Cuáles son los principales motivadores que nos dieron pauta o que dan pauta a este programa? Pues, uno es contribuir con la calidad y confiabilidad, sustentabilidad del servicio eléctrico, mejorar la calidad del servicio, integrar energía limpia y pulsar eficiencia energética, coadyuvar en la operación eficiente del sistema del mercado eléctrico, reducir pérdidas de energía, proveer servicios adicionales y proporcionar participación a los usuarios en la gestión del sistema. Estos son los principales motivadores que fueron definidos en la primera versión de la visión del plan de trabajo de las redes eléctricas inteligentes. La misma ley de transición energética nos dice que cuando se hagan programas de redes eléctricas inteligentes se deben considerar varios aspectos, entre ellos información digital y tecnología de control, optimización dinámica de la operación del sistema, tecnología para medición y comunicaciones, generación distribuida, almacenamiento de energía, demanda controlada, transporte eléctrico, información de consumidores a consumidores y esquemas de precios de energía eléctrica en tiempo real. O sea, entramos a una especie de mercado donde la energía puede venderse exactamente de acuerdo a cuánto cuesta y en qué momento cuesta la energía. México desde el 2011 ha pertenecido, se integró a la red internacional de acciones de redes eléctricas inteligentes como el ISGAM, que son 23 países más la Unión Europea, en los cuales ha estado participando en forma activa México con su representante. En el último reporte que hace Israel ya hace un capítulo referente a México en particular. Entonces ya está en este sistema internacional de estar en contacto constante con la gente que está trabajando en redes eléctricas inteligentes y que tienen cada vez más desarrollos. ¿Qué se ha hecho en cuanto a la parte legal, en cuanto a la parte de lineamientos? Se han emitido criterios de eficiencia, calidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad que se le conoce como código de red en el cual nos marcan algunos lineamientos de cuáles son algunos parámetros que deben de cumplir en función de estos aspectos, cuáles son los límites mínimos, cuáles son las tendencias, en fin. Entonces son algunas series de características que el mismo código de red nos está indicando para que los participantes del sector eléctrico los cumplan. Y en particular de la generación distribuida se emitió un manual de interconexión y posteriormente se emitió unas disposiciones administrativas de carácter general que están enfocadas prácticamente a la forma de contratarse y a las contraprestaciones que va a poder tener la generación distribuida en los usuarios. O sea, cuál va a ser la contraprestación que podríamos encontrar con esta generación distribuida. También se han realizado algunas firmas con otras entidades, una firma de memorándum de entendimiento sobre ciberseguridad con Norteamérica Eléctrica, el Avicic Corporation, así como un estudio de integración de renovables de América del Norte, el NARIS, también que se está trabajando en eso, y ya están en proceso, ya se llevan algunos trabajos realizados para ir incorporándolos a este proceso de redes eléctricas inteligentes. Con esta visión y con estas necesidades y con estos argumentos, en abril del 2017, en mayo, básicamente se publicó un programa de redes eléctricas inteligentes en el cual básicamente se delimitaba un plan de acción para implementar las redes eléctricas inteligentes. Sin embargo, la necesidad urgente de plasmar ya más concreto las redes o los programas de las redes, ahora en agosto se publica el programa de nuevas redes eléctricas inteligentes, el cual ustedes pueden consultarlo en la parte inferior de la lámina. Está la liga en la cual ustedes pueden obtener o bajar este programa que es de consulta pública. ¿Qué criterios básicos se tomaron para desarrollar el programa de eléctricas inteligentes? Es una aplicación óptima de los recursos de inversión. Todos los estudios, todos los proyectos deben llevar un estudio, beneficio, costo, para ver la rentabilidad y que sea básicamente el proyecto más óptimo. Bueno, incorporar tecnologías que respondan a necesidades específicas detectadas y que se aporte el mayor beneficio al menor costo a todos los participantes y coayudar a la condición operativa del sistema y del mercado eléctrico en México. ¿Quién participa en la elaboración del programa de redes eléctricas inteligentes? Como lo mandata la ley de transición energética, pues están los transportistas, están los distribuidores, está el suministrador, pero el responsable de presentar el proyecto o de integrar el proyecto es el CENAS, el Centro de Control de Energía, el operador del sistema independiente. Él lo presenta, la CRE, ha dado su opinión al respecto, una opinión del programa, eso lo presenta en la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía lo aprueba en su caso y lo publica de ser necesario. Eso en teoría se debe hacer cada tres años. En esta ocasión fue con estos dos eventos que se hicieron el año pasado en mayo y en esta vez en agosto ya con un programa más concreto. El programa de redes eléctricas inteligentes está alineado a los motivadores, a las políticas y el resultado de evaluación de la madurez de las redes eléctricas inteligentes en México. Se hizo una evaluación a cada uno de los participantes de la madurez que tenía las redes eléctricas inteligentes. Y obviamente con este trabajo que se hizo, se unificaron las visiones para que tanto todos los participantes tengamos una visión hacia un futuro de forma común y que luchemos todos por llegar al mismo punto. ¿Qué aspectos se tomaban en cuenta? Como comentábamos, que se han venido a estar no repitiendo en función de lo que comentaba la ley de la transición energética. Una de las políticas para desarrollar el despliegue de redes eléctricas inteligentes es reducir en primera instancia las pérdidas de energía, que tanto las pérdidas técnicas como las pérdidas no técnicas han sido significativas en el sector. Bueno, pues la idea es venirlas reduciendo en forma periódica. La promover la cooperación institucional entre cada una de las empresas. Desarrollar programas de capacitación y centros de nuevas innovación. Modernización en las redes generales de distribución y las redes generales de transmisión. Impulsar el empleo de vehículos eléctricos. Proporcionar participación del uso final. Asegurar la ciberseguridad de los sistemas y mantener la seguridad y la integridad de la información. Y reducir la energía eléctrica económica no despachada. Entonces, bajo todo ese enfoque, todos los participantes del sector se unificaron en esta versión. Están en una opción unificada para poder desarrollar este programa de redes eléctricas inteligentes. ¿Qué es lo que se deslumbra? ¿Cuál es la visión que se tiene a largo plazo? Bueno, pues a partir del 2019, así en una forma muy rápida, es la integración de energías limpias y generación distribuida. Obviamente, tener la red suficiente para que esto sea factible. Para el 2024, entre 2024 y 2030, tener una demanda flexible y un almacenamiento de gran escala para poder reducir esas intermitencias y esas pendientes que se tienen por la generación de energía limpia y intermitente solar y eólica. Y en 2030, uno quería tener una red dinámica inteligente, incluyendo ciudades inteligentes, construcciones sustentables, vehículos eléctricos, interacción con aparatos y equipos inteligentes de los usuarios humanos. Es una visión muy rápida, muy resumida, de lo que esperamos se vaya a presentar en los próximos años. Para lo cual, pues tenemos que estar preparados para poder dar y solventar esta problemática. Dentro de esta visión unificada, se determinaron que era necesario que todos los involucrados en los procesos y todas las empresas involucradas dentro del sector eléctrico tuvieran tres proyectos fundamentales a los cuales se les llamó pilares fundamentales de la red. Una que es una arquitectura empresarial para las redes eléctricas inteligentes, al separarse la empresa verticalmente integrada, al separarse y tener empresas independientes, con patrimonio y recursos propios, que tengan una arquitectura empresarial vista como un negocio de cada una de ellas, donde todos tengamos que tener las redes eléctricas inteligentes. Entonces, una estrategia empresarial de telecomunicaciones con la visión también de intercomunicarse con las otras empresas, ver cómo se van a interrelacionar, qué es privado, qué es público, cuáles son las seguridades, cómo se compartirían, cuál es el lenguaje. En fin, es una tecnología que tenga que estarse comunicada en todas las empresas y una estrategia de ciberseguridad para una protección y evitar en lo máximo posible que se incorporen agentes no deseados por ahí. Bien, en función de todo esto, bueno, esto tenemos aquí en forma rápida, es una descripción muy rápida, de los proyectos que detectó en este caso el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, los principales proyectos que tiene contemplado, que es el despacho de potencia reactiva, la tecnología y herramientas inteligentes para restablecimientos ante la contingencia de una parte del sistema o el sistema en sí, almacenamiento de energía, un pronóstico más preciso de la generación eólica y solar, cómo se va a comportar en tiempo casi real, una red de medición fasorial de nueva generación, la medición básicamente en todo el sistema eléctrico de potencia, de distribución, para tener una medición más confiable de la medición de la energía, de la potencia y de las condiciones que se encuentran los equipos y el equipo principalmente de las instalaciones. Una seguridad operativa y métodos basados en riesgos en planeación. Y respuesta a la demanda para operación de la red y tener un sistema, un proyecto de medición de límites térmicos de la línea de transmisión, un tiempo real, pasar de la parte tradicional de cálculos o de predicciones de cálculos para tener ya una medición realmente de cómo se encuentra la línea de transmisión y sacar el máximo provecho a esas instalaciones existentes. Por otro lado, la gente de transmisión, la CFE de transmisión, presenta sus proyectos principales. Cabe aclarar que CFE de transmisión se queda con la parte de operativa de la red de transmisión que anteriormente llevaba el CENACE, ahora se las pone en la mano del transmisión para poder llevar esa parte de operación como tal de las redes. Entonces, ¿qué es lo que anda buscando? Son herramientas inteligentes que le permitan tener un control del monitoreo del sistema de red de transmisión. Localización automática de fallas, un diagnóstico de interruptores y de subestaciones, en qué condiciones se encuentran cada uno de los elementos, para hacer un mantenimiento predictivo en lugar de correctivo y una integración de los centros de control. La República Mexicana está dividida en centros de control. Entonces, fortalecer esa información, los centros de información, para tener un centro de control robustecido y anticontingencias también. Y mejora la confiabilidad operativa de la red. Estos son los proyectos que trae transmisión. En algunos casos son proyectos que están desde investigación, desde planteamiento, hasta ser pilotos y posteriormente su implementación, dependiendo del comportamiento o los resultados que vayan dando estos en el transcurso de su desarrollo. Y CFE Distribución, bueno, CFE Distribución, ya es una parte de distribución, tienen ya proyectos que han estado desarrollando desde hace algunos años, como es la operación remota y automatismo de la red de distribución. Ya ponen equipo de seccionamiento, el cual está telecontrolado y un poco automatizado en cuanto a la operación. En algunos de los casos todavía falta continuar con este proyecto para poderlo integrar en toda la red de distribución. También ya tienen en gran parte un avanzado, un sistema de información geográfica, en el cual tengan ya referenciado todas las instalaciones y todas las características básicas de los equipos que los integran. Sin embargo, bueno, pues el transcurso del desarrollo ha sido un poco no uniforme, por así decirlo. Podríamos pensar que hay algunas áreas que están en plataformas diferentes en lenguaje, pues hay que unificarlos para hacer todos un mismo sistema y tener compatibilidad en todo lo que ya se tiene capturado y continuar con la digitalización y captura de información del sistema. Y la otra, pues es la infraestructura de medición avanzada. Uno de los retos primeros que se tienen en recientes años, pues es la disminución de las pérdidas no técnicas, que estaban incrementándose. Entonces, bueno, pues una de las herramientas que se utilizó para tratar de disminuirlas fue la instalación de medición avanzada, el cual permite o permite en este momento, con el objetivo de disminuir las pérdidas, conectar y desconectar en forma automática una vez que hayan realizado los pagos o las aportaciones correspondientes por la energía consumida. Y además, blindar, tratar de disminuir la red de distribución abierta y básicamente poner transformadores para los usuarios de ese punto, de tal forma que uno se construye en red de distribución, si básicamente nada más la cometida o el conductor del transformador hace a los servicios donde ya nos pueden conectar en forma ilícita, o sea, es más difícil conectarse en forma ilícita. Y la otra es un balance de energía a la entrada del mercado eléctrico mayorista, se requiere tener con precisión la medición en cada uno de los puntos, sobre todo por haber intercambio entre transmisión y distribución, y en donde se encuentra esa información y hacer las gestiones económicas del mercado eléctrico mayorista de forma eficiente. Y si no se hace esto, bueno, pues alguien de los dos tendría que salir perdiendo y otros ganando, y vendrían conflictos, se presentarían conflictos ahí por esta parte, falta de medición. Y por último, ya con toda esta información, van a tener un sistema de administración de la distribución, donde está integrado en un sistema informático todas estas plataformas que permiten tener una administración desde la medición, desde el control de los equipos, del estado de la red, que se encuentran en una sola visión, en un solo sistema. Y básicamente en lo que tenemos ahorita, como les comentaba, son proyectos que algunos ya están en avance, que van a continuar, otros que nacen desde el planteamiento, desde el análisis, desde la propuesta, desde pilotos, hasta su implementación. En el periodo de 2017-2024, se tiene estimado invertir cerca de 12 millones, 12 mil millones de pesos para empezar a trabajar ya con este problema de redes eléctricas inteligentes. A veces es difícil que a la parte que lleva la parte económica, se le pueda transmitir los beneficios de estos proyectos de redes eléctricas inteligentes, que a veces son medios intangibles de forma inmediata. Y básicamente es lo que tenemos contemplado como programa de redes eléctricas inteligentes para estos periodos años. Obviamente es un programa que está contemplado para los próximos años. Sin embargo, aunque no es un mandato de la ley que este programa se tenga que revisar, si en el PRODECEN se tiene contemplado que ese se emite cada año, que en el PRODECEN se incluyan los programas prioritarios de redes eléctricas inteligentes y que vayan monitoreándose y que vayan adecuándose en forma anual, de forma que vamos viendo su evolución en el transcurso del tiempo. Y por mi parte, y de acuerdo al tiempo que tenemos estipulado, creo que estamos llegando al final de esta pequeña presentación. Muchísimas gracias, Eléforo, por esta excelente presentación que hoy nos ha brindado. Vamos a dar un par de minutos a los participantes para que puedan escribirnos a través del chat sus preguntas con un mensaje dirigido a todos los participantes para que todos podamos verlas. Muchísimas gracias desde ya por cada una de sus preguntas. Las esperamos. Gracias. 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 Secretaría a las inversiones, tal como la tienen programadas, en este programa de redes eléctricas inteligentes. ¿Cuándo podrían, estarían pensando que sería una realidad la trabajo de redes eléctricas inteligentes en México que pudiesen ya estar instaladas y funcionando? Yo creo que son paulatinas. Por ejemplo, en el caso de distribución, el telecontrol y la automatización de la red de distribución, yo creo que ya llevamos cerca de 50, 55% de avance. En la parte de digitalización de la red de distribución también ya se tiene un avance significativo. Yo creo que estaríamos por ahí 70, 80% de avance. En el caso de transmisión, la digitalización ya se tiene algún avance también. En la instalación de PMU se tienen algunos equipos ya instalados con tecnologías diferentes y con formas de comunicación diferentes. Ahí lo que se está buscando, por un lado, es tratar de hacer un diagnóstico realmente cómo se encuentran esos equipos para poderlos unificar en una sola plataforma y poderlos seguir explorando. Yo creo que los resultados ya se están dando desde este momento. Obviamente esperemos que ya tengamos algo más concreto, más armonizado. Una vez que ya las empresas, como comentábamos, se han desagregado para ser empresas independientes entre distribución, transmisión y generación. Y entonces, una vez que ya están establecidas como tal y que ya tengan sus reglas bien maduras, podremos voltear a estos avances. Sin embargo, los avances son de tipo operativo, que la presión va a estar ejerciéndose año con año. Y yo creo que en corto tiempo debemos ya tener algunos resultados de los principales proyectos urgentes que se requieran. Ya, muchísimas gracias por su respuesta. Creo que no tenemos alguna otra pregunta de los participantes. Ha estado muy clara la presentación. agradecerle enormemente su tiempo, la gentil aceptación de la CENER de esta invitación que ha realizado OLADES para que México compartiera con expertos en red el avance que llevan en el programa de redes electrónicas inteligentes. Muchísimas gracias, Teleforo, por su tiempo, por su gentil aceptación a esta invitación y por haber compartido con nosotros esta presentación. No, gracias a ustedes. Y en verdad estamos en una red y yo creo que los comentarios que puedan hacer a esta visión que tenemos de redes electrónicas inteligentes serían bienvenidas para tener mejores resultados. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Teleforo. Queremos también aprovechar la oportunidad para expresarle nuestra solidaridad con todo el pueblo mexicano por el terremoto ocurrido días pasados. Enviamos nuestra solidaridad con todos los afectados y esperamos una pronta recuperación y oramos por la recuperación de todas las zonas afectadas y el bienestar de México. También agradecemos a todos los participantes por su conexión en el día de hoy de diferentes lugares de América Latina. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a todos por su participación. Gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael.